Bailando te quiero ver, bailando pegadito Bailando te quiero ver, moviendo el cuerpecito Bailando te quiero ver, bailando pegadito Muy bien, bailando pegadito He hecho a ver a la calle 20, y en la fiesta se puso de ambiente Se me hace tarde, quiero llegar, para poner a todo mundo a bailar Una mano arreba y otra mano por abajo, y de pedaídos para hacer este relajo Una mano arreba y otra mano por abajo, y de pedaídos para hacer este relajo Bailes van, bailes vienen, y las muchachas nunca se detienen Hey chicas, me acompañan, bailando Saltando Balmeando Meneando Girando Cantando A Camerinos, producción Que dice lo que es Que Pacho, que Pacho, que Pacho Si te favorece el pantalón, y de que manera Vas hombre Bailando te quiero ver, bailando pegadito Bailando te quiero ver, moviendo el cuerpecito Bailando te quiero ver, bailando pegadito Muy bien Bailando pegadito Vamos bien, la cosa esta caliente Vamos bailando con el cuerpo rediente Y pegadito, me gusta mas, para poner a todo mundo a bailar Una mano arreba y otra mano por abajo, y de pedaídos para hacer este relajo Una mano arreba y otra mano por abajo, y de pedaídos para hacer este relajo Sigan bailando, sigan gozando, que quiero ver su cuerpo sudando Y va de nuevo Bailando Saltando Balmeando Meneando Guiando Cantando Y este es el famoso pasito del burra Arreche Y vaya que si, por dinero, baila el mono Y aquí, por lo mero, mero, la tierra no aplica, ¿verdad, Flavio? No ganamos, pero como nos divertimos Olé, olé, un funcionario Olé, olé, de la nación Olé, olé, fue señalado Olé, olé, por corrupción Olé, olé, tu nombre serio Olé, olé, intelectual Olé, olé, ahora resulta Olé, olé, controversial Ay, es que la ambición lo tenía cegado Camarón mientras no ascenía Mas quería y quería Y tenía el hombre en el mundo entero Siete mil mujeres, todas por dinero Y la gente se le acercaba pa' quitarle plata Y es que el tipo tenía dinero ¡Dinero! Fíjate, brother, por dinero matan a diario Sí, sí, sí Muchos casos comprobados Los encuentras en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? Pero ¿qué poder tiene el dinero? ¡Hey! En los barrios, en ciudades Muchos han asesinado a su familia Por una maldita herencia ¡Dinero! Si a la tumba no te lo llevas Quieren su plata lo va a vender Ah, como quiera lo dejas Sí Pero aún así Con la plata baila el mono La sensación del momento El paso del mono ¡Macho! ¡Macho! Y ahora El paso de la mona ¡Sensual! Un paso bien simpático El paso del mono Dudoso Sacude lo que tiene arena 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 ¡Dale plata que siga! ¿Y les está gustando? ¡Sí! ¡Sí! ¡Síganle bailando ¡Síganle bailando! Y va de nuevo El paso del mono ¡Macho! A ver chicas, todas parejitas, todas parejitas El paso de la mona sensual Y aquí quiero presentes a todos los términos medios Con el paso del mono dudoso Sacude lo que tiene arena, sacude lo que tiene arena Sacude lo que tiene arena, sacude lo que tiene arena Dale plata que siga ¿Y se cansaron? ¡No! Pues parece que sí se cansaron ¡Ánimo pues! ¡Síguenle bailando! ¡Ánimo! ¡Y somos los peroneros de la siena! ¡Eso!